Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un vídeo muy bonito les tengo un saco ya les he tejido varios de estos que se empiezan por acá abajo de la sisa pero me encanta tejerlos esta es una nueva puntada que yo sé que les lo encanta bueno pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este saco vamos a ocupar en este color 500 gramos y en color champán 200 gramos voy a ocupar una hilaza de grosor medio y un ganchillo del número 3 y medio o 4 y también vamos a ocupar varios marcadores bueno pues ahora sí empezamos este saco está formado por dos partes una es para el lado derecho y la otra para el lado izquierdo este al mismo tiempo vamos a hacer frente espalda y manga vamos a iniciar tejiendo una ruedita que va a ir abajo de nuestra sisa abajo del brazo y de ahí se va a iniciar vamos a tejer cuatro cadenitas digo cinco cadenitas cerramos en círculo subimos tres cadenitas que sería el punto alto y una cadenita de separación y vamos a tejer un punto alto una cadena hasta tener 12 vamos a contar en la cadenita de inicio como el primero bueno ya terminé antes de seguir tenemos que contar siempre es muy importante 1 2 3 4 5 6 7 11 y 12 una cadenita y prendemos calculando que dejemos el espacio sí ahora vamos a subir tres cadenitas y vamos a tejer en este mismo punto dos puntos altos más para que con la cadena en los tres puntos altos 2 cadenitas y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto dos cadenas y en el siguiente 3 y así nos vamos a ir en un punto ponemos 3 en otro ponemos 1 siempre separándonos por dos cadenas miren ya terminé la vuelta y tenemos 3 1 3 puntos 1 3 1 antes de empezar la siguiente revisamos que esté todo perfecto si ustedes ven estoy dejando una rayita aquí que eso se llama de costilla ahora les voy a enseñar que se toma la parte de atrás dejando le brita de adelante para que se forme estos y entonces vamos a subir tres cadenitas y vamos a tejer en el primer punto otro punto para que sean dos puntos juntos en el del medio un punto y en el que sigue dos puntos fíjense dejamos esta del inicio y tomamos como sesgadito para tomar dos hilos en donde era 3 ya tejimos 52 en el primer punto uno en el del medio y dos en el último punto ahora tejemos tres cadenitas de separación y en el que sigue vamos a tejer un punto alto que es pilar sobre pilar 3 cadenitas y aumentamos el abanico en lugar de tres puntos vamos a tejer 52 al inicio no en medio acuérdense de costillita tomando lo de atrás y dos del otro lado y así nos vamos a seguir toda la vuelta tres cadenitas y ahora un punto alto sí mire ya terminé la vuelta ya tejí mis tres cadenitas y voy a aprender con un punto deslizado la siguiente vuelta vamos a volver a crecer el abanico en lugar de cinco puntos ahora vamos a tener siete puntos vamos a hacer lo mismo que hicimos la vuelta pasada que vamos a poner el primer punto doble ahora en lugar de un punto sencillo en medio van a ser dos uno y dos acuérdense tomando costillita y el final el último de doble entonces ya fíjense en lugar de cinco ya tenemos dos cuatro y me faltó uno aquí aquí no tejido me tienen que quedar siete porque aumentamos uno de cada lado ya ven como es bien importante revisar porque luego estamos tejiendo muy rápido y no nos damos cuenta entonces van a ser tres puntos sencillos en medio y los dos puntos de la orilla van dobles tres tres cadenitas siempre van a ser tres cadenitas y aquí donde tenemos el pilar ahora vamos a tejer tres puntos altos acuérdense son dos veces pilar y luego tres puntos altos esto tómenlo en cuenta porque esto lo vamos a llevar de aquí hasta el final sí van a ser dos vueltas con pilares y tres puntos tres cadenitas y volvemos a tejer el aumento volvemos a tejer con siete puntos dos ahora tres sencillos uno dos y tres y el último punto doble van a ver qué bonita queda esta puntada se van formando unos rombos pero queda espectacular como si fueran hojas bueno ya así nos vamos a ir toda la vuelta siete puntos y tres y todos separados por tres cadenitas miren ya terminé la vuelta acuérdense que son seis abanicos y seis pilares los que vamos a formar para que estén pendientes aquí ya terminamos acuérdense con los tres puntos altos tres cadenitas y prendemos aquí con un punto deslizado ahora la siguiente vuelta fíjense ya que llegamos aquí a los siete puntos altos nos vamos a deslizar un punto hacia adentro porque ahora ya vamos a empezar a disminuir ahora vamos a tejer tres cadenitas y vamos a tejer un punto menos de cada lado ya llevamos dos dos tres tres cuatro y cinco cinco tres cadenas y ahora este es el que vamos a ir creciendo se acuerdan como empezamos a crecer este que le pusimos dos de cada lado lo mismo vamos a repetir acá si ustedes se fijan todo va a ir igual uno dos y miren ahora vamos a tejer en estos tres los vamos a convertir vamos a tejer en el primer punto vamos a tejer tres puntos dos dos cadenitas y en el punto del medio vamos a tejer un pilar que es el que va a ser este un pilar dos cadenas todo lleva tres cadenitas únicamente esta vuelta lleva dos en esta parte en lo demás lleva tres dos y tres fíjense cómo me quedo tres cadenitas y nuevamente nos comemos un punto el primero no lo tejemos nos vamos al segundo ocho ocho y uno dos tres cuatro ocho y cinco se acuerdan que eran siete puntos ahora ya quitamos uno de cada lado ya nada más nos quedan cinco tres cadenitas y repetimos lo mismo que repetimos acá tres puntos tres cadenas uno dos cadenitas es de aquí y acá en el primero vamos a tejer tres puntos tres un pilar un pilar quiere decir que es un punto solito 2 cadenitas y 3 puntos juntos y así nos vamos a ir toda la vuelta tejiendo este abanico acá son 5 puntos y acá son 3, 1, 3 separado por 2 cadenitas y acá con 3 miren ya terminé ustedes van a ver que les está quedando así como o la nudo eso es normal hermosas porque de aquí mismo vamos a sacar lo que es el frente, la espalda y esto va a formar nuestra manga ahorita van a ver como va a ir aumentando quiero que vean ya estamos formando como un rombo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y también tenemos de estos abanicos 6 estos abanicos van a ser como si fueran esquinas este siempre va a ser muy importante que son 2 pilares, 3 puntos y de ahí nos pasamos a los 7 puntos estos son muy importantes porque de aquí van a ser otro rombo igual a estos van a ser aquí y es lo que va a ir haciendo el aumento entonces acuérdense vamos a identificar bien cuando es esquina y cuando es normal ahorita con las vueltas nos vamos a dar cuenta a ver cerramos con un punto deslizado nos deslizamos un punto porque vamos a disminuir uno de cada lado y ahora en lugar de 5 puntos vamos a tener 3 puntos 2, 2 y 3 vean como ya se va formando el diamante el rombito 3 cadenitas y ahora aquí es donde vamos a sacar otro rombo entonces vamos a tejer lo mismo que tejimos acá después de los 3 puntos siguen los 5 que vamos a poner 2 puntos en el primer punto 1 en el del medio va 1 punto y en la parte 2 puntos esto sería como esto, como esta en la otra vuelta nos va a tocar tejer esto luego esto, luego esto ahora 3 cadenitas y vamos a tejer pilar sobre pilar y aquí ya llevaríamos después del abanico 2 pilares como acá 2 pilares, abanico, 2 pilares esto se los digo para que se vayan fijando y tengan en cuenta todo esto para que no vayan a tener errores 3 cadenitas y volvemos a formar otro rombo aquí es donde nacen los rombos para hacer los aumentos para hacer los aumentos 1, 2 y 3 vean como quedó y aquí vamos a poner únicamente 3 puntos altos y aquí vamos a poner únicamente 3 puntos altos toda la vuelta acuérdense, son 2 luego 1, 2 pilar y otra vez 2 ahora sí ya vamos a poner en todo 3 cadenas de separación miren, ya terminé miren, ya terminé la vuelta y vean como ya va creciendo sí ay, aquí me equivoqué vean, aquí se aumentó voy a tener que desbaratar bueno acuérdense deben de tener mucho cuidado vamos a tener que descargar vamos a tener que descargar aquí son 3 y aquí aumentamos el este son 2 pilares a ver está bien bueno si estoy bien en todo muy bien bueno entonces aquí vamos a cerrar con un punto deslizado nos vamos a deslizar un punto adentro y ahora en lugar de 3 puntos vamos a tejer 1 yo voy a como es el inicio voy a tejer 3 cadenitas que equivalen a un punto más mis 3 cadenitas de separación y ahora vamos a tejer aquí se acuerdan que eran 5 ahora vamos a tejer 7 vamos a ir siguiendo lo mismo acuérdense aquí son 5 luego son 7 se va a ir repitiendo lo único que tenemos que tener cuidado es en las esquinas que formamos aumentos son 2 y luego vamos a tener 2 puntos sencillos 3 puntos sencillos y el último doble y así de esta manera ya tenemos 7 puntos en el rombo vean en este nada más 1 y aquí ya acrecento a 7 ahora 3 cadenitas y se acuerdan que les dije que siempre van 2 pilares y luego va el abaniquito de 3 puntos altos tienen que tener mucho cuidado no se vayan a seguir con pilares más vueltas únicamente siempre van a ser 2 desde abajo hasta arriba vean 2 pilares abanico 2 pilares abanico si bueno entonces así nos vamos a seguir toda la vuelta 3 y aquí vamos a poner 7 puntos y aquí nada más 1 y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta terminar a ver déjenme hacerles hasta acá son 1 sencillos voy a contar cuántos son 2 3 y el doble son 3 en medio y los 4 de la orilla ya son 7 3 cadenitas y aquí arriba en el rombo únicamente un punto 3 cadenitas y volvemos a tejer lo mismo dejando 1 ah no aquí vamos a aumentar tenemos que tener cuidado este es para aumentar bueno la misma puntada nos va llevando vean como vamos miren ya terminé la vuelta y ahora vamos a tejer 3 cadenitas y cerramos aquí calculando que nos quede el punto alto si bueno ya tenemos esta otra vuelta ahora la siguiente aquí ya si se fijan ya terminamos un rombo puede ser un diamante un rombo y aquí ya estamos iniciando 2 ya vieron como solita la puntada va creciendo ahora vamos a poner aquí arriba del pilar vamos a tejer 3 puntos altos siempre tomen esta brita así para que no se vea y como que se está desbaratando 3 puntos altos siempre van a ir 3 cadenitas y aquí nos toca ya tenemos 1 2 3 4 5 6 7 ahora nos toca disminuir se acuerdan que lo más ancho son 7 puntos ahora vamos a dejar uno de cada lado y vamos a tejer 5 3 4 y 5 3 cadenitas y aquí donde son los 3 puntos vamos a tejer es que miren este es donde ya va a empezar otro rombo en medio aquí va uno y ya luego van a ser 3 y estas donde van los pilares y los abanicos que son dos son esquinas entonces no quiero que vayan a confundir porque yo aquí ya me estaba confundiendo digo si estoy tejiendo 3 puntos altos porque en la vuelta anterior ya los tejí pero porque esta es esquina es donde va a ir los aumentos este es aumento este es aumento o esquina si entonces aquí acuérdense lo que tejíamos después de los 2 puntos altos 3 puntos y luego tejíamos estos 7 entonces ahora nos toca tejer los 7 1 déjenme centrarme porque estoy chueca 2 y 3 aquí ya acuérdense que esta vuelta nada más le ponemos este pedacito nada más le ponemos 2 cadenas ahora un punto ahora un punto aquí arriba de este el que va en medio 2 cadenas y nuevamente aquí 3 puntos altos 1 2 y 3 y volvemos y volvemos a empezar si ustedes se fijan todo se repite el de los 3 el de los 7 y ya luego aquí acuérdense que ya iniciamos este rombo y siempre aquí 2 pilares 3 3 cadenas ahora tejemos 3 cadenas y aquí en donde va el rombo tenemos 2 4 6 7 vamos a quitar 1 vamos a poner 5 y así nos vamos a seguir toda la vuelta aquí van 3 y aquí van 7 porque es esquina y si no los identifican pónganle un marcador a todos donde vamos a hacer aumento donde vamos a hacer esquina para que no se vayan a confundir yo no me confundo pero de repente como que si me entonces todo donde vamos a hacer esquina vamos a poner aumento para que nos acordemos que ahí siempre van 2 pilares y luego van 3 puntos luego los 7 y ya de ahí salen los 2 rombos como salieron acá si bueno entonces vamos a hacer 5 puntos y luego aquí 3 5 puntos y luego como es esquina vamos a hacer 7 puntos que son estos 3 1 y 3 miren ya terminé la vuelta y si ustedes ven este fue el rombo con el que iniciamos estos son los que fueron aumentando ya casi los acabamos de cerrar entonces si se fijan aquí ya estamos empezando otro rombo pero este va del centro sale entonces aquí ya terminamos la vuelta cerramos con un punto deslizado subimos 3 cadenitas y como este es un rombo un rombo sencillo este es igual a este vamos ahora a tejer 5 acuérdense los de la orilla son dobles el de en medio es sencillo y los de la orilla son dobles 1 y 2 3 cadenas siempre van 3 cadenas y aquí ya estamos cerrando el rombo de 5 ahora vamos a convertirlo en 3 1 2 y 3 siempre tenemos que coger dos hebritas nunca cojan ahora 3 cadenitas y acuérdense que aquí es donde esa esquina este va a formar un rombo y este va a formar otro entonces aquí volvemos a tejer el primero doble el del medio sencillo y el siguiente doble entonces ahora de 3 tenemos 5 3 cadenas y un punto un pilar 3 cadenas y otra vez el rombo si 1 2 y aquí van 2 y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta miren y aquí empezamos con este rombo y ahora ya en las esquinas nos crecieron dos más de cada lado y aquí estamos iniciando con otro y en medio estamos iniciando con otro si vamos a terminar y aquí ya terminé voy a hacer un punto deslizado en la siguiente vuelta este rombo va creciendo este lo vamos a terminar y este vamos a seguir igual acuérdense que tenemos dos puntos altos dos pilares nos tocan tres puntos altos así nos vamos a ir tejiendo aumentando en las esquinas los rombos van a ir creciendo hasta tener un número de rombos ahora les voy a decir con cuántos nos vamos a quedar y también van a ir viendo que aquí en medio nos van a ir creciendo aquí tenemos uno y luego ya van a ser dos de cada lado ya van a ser tres y terminando esta ya van a ser este este y este ya van a ser cinco ustedes solitas van a ver que la puntada va a ir aumentando nada más sigan los pasos vayan con sus series completas vayan viendo que en las esquinas vayamos aumentando en medio siempre vamos a ir rombo sobre rombo y así nos vamos a seguir varias vueltas pues miren qué bonito se ve me encantó bueno aquí tenemos el vuelo fíjense aquí va la estrella con los con los con los este uno dos tres cuatro cinco los seis rombos y en las esquinas fue aumentando y en medio acuérdense aquí va rombo sobre rombo aquí va este luego aquí arriba estos y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener fíjense del centro es una dos tres cuatro y cinco cinco finales hasta terminar con la última vuelta ya esta no la contamos yo ya me paré ahí porque fíjense ahora la vamos a doblar déjenme ponerla en la cámara para que vean cómo cómo se dobla a la mitad tienen que doblar esta esta punta con esta con esta con la que sigue vean ahorita crezco la toma para que vean cómo va miren esta va a ser la manga esta va a ser la manga la doble así acuérdense aquí vamos a tomar una esquina y en la otra esquina vamos a doblar así para que nos quede como una L este va a ser el frente y esta parte de acá atrás va a ser la espalda y esta va a ser la manga si ustedes se fijan la manga ya está muy ancha pero el frente nos faltaría un poquito y a lo mejor ustedes les gustaría más larguito entonces a partir de aquí ya no vamos a tejer toda la vuelta únicamente vamos a tejer de aquí todo 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 hacia abajo vuelta y por la espalda hasta acá si ya la parte de la manga ya no aquí pónganle marcadores pónganle marcadores para que sepamos que aquí ya no vamos a tejer porque ya nuestra manga está sumamente ancha si ustedes la quieren menos ancha entonces pónganle un pilar menos podría ser aquí miren al terminar este sí para que la manga les quede de este ancho a mí me encantó porque la manga es un poquito ancha no debe de ser muy justa y me quedó perfecto aquí voy a poner aquí en la manga marcadores para ya no tejer de este lado tienen que fijarse hermosas que la punta que el hilo les quede o lo cortamos porque a mí me quedó en medio lo cortamos para que para que me quede aquí en una de las esquinas entonces voy a poner aquí marcadores para que ya no te deja de este lado bueno miren ya tiene marcadores quiere decir que aquí arriba ya no vamos a tejer únicamente vamos a tejer en el frente a ver déjenme quitar esto en el frente en toda la parte de abajo y en la espalda esto es para aumentar el ancho y el largo de nuestro saco y esta es la manga ya le va en forma bueno yo ya amarré aquí mi ancho mi hebra porque me quedó aquí vean entonces ya la corté la amarré aquí en la esquina vamos a tejer únicamente la mitad ahorita ahora les voy a ir diciendo como nos vamos a seguir con estos rombos miren es uno dos tres cuatro cinco y seis bueno aquí si vamos a seguir tejiendo igual con las esquinas y todo nada más aquí en la parte de arriba que es el frente y la parte de arriba de la espalda ya nos vamos a seguir en recto si entonces voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo con el color champán si ustedes quieren poner otra combinación tejerlo negro con blanco rosa verde el color que ustedes quieran y combinarlo lo pueden hacer lo único van a llevar el mismo procedimiento si bueno empezamos con nuestros dos puntos altos tres cadenas y tejemos el rombo como nos pide la puntada miren ya me vine toda esta parte ya me di vuelta acuérdense aquí en las esquinas tejemos igual toda la parte de abajo tejemos igual en las esquinas y ya llegué hasta arriba del otro lado si y terminé igual con tres cadenitas y dos puntos altos tres cadenitas y dos puntos altos volteamos nuestro tejido y volvemos a tejer lo mismo dos puntos altos y tres cadenitas y seguimos como va nuestro rombo sale aquí lo único que nos va a quedar diferente es la costillita vamos a tratar de que nos quede ahorita ahora les digo como subimos con las tres cadenitas ya tengo una dos y tres estos puntos de orilla no se preocupen esos no pasan nada tres cadenas y ahora del rombo únicamente vamos a tejer de los cinco puntos nada más vamos a tejer tres puntos queremos que nos quede la costillita entonces entonces no vamos a tomar la hebra de atrás vamos a tomar estas dos hebras ese punto lo dejamos y acá uno el siguiente punto dos es que si no ya no nos va a quedar la costillita entonces tenemos que hacer aquí una trampita y tomar los dos de enfrente y así de esta manera vamos a seguir respetando nuestra hebra si esta costillita que es esta la que va formando esta figurita bueno subimos tres cadenitas y seguimos tejiendo exactamente como puede aquí tenemos que tejer cinco puntos tejemos dos en la orilla de la misma forma siempre que vengamos por el lado revés así vamos a tomar los puntos ya cuando vayamos por el lado derecho tejemos de la misma forma como estábamos tejiendo si uno y en el último estos dos vamos a ver cómo nos quedó si miren aquí nos va quedando la costillita si bueno así nos vamos a seguir varias vueltas hasta tener el ancho que nosotros necesitemos no sé si sean uno o dos rombos y ahí nos vemos tenemos que tejer la otra pieza completamente igual a esta y también con las vueltas en colores de champán sale ya que tengamos las dos partes nos vemos para decirles cómo las vamos a unir y cómo vamos a tejer el terminado bueno miren yo ya tengo hice un rombito si cuando termine uno de los rombitos entonces ya ahí parece acuérdense que teníamos empezado este se termina este pero uno entero esa es la medida que yo necesito para tener el ancho de mi saco que ahora ya me quedó un poquito ancho pero bueno se ve bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser esta parte de la espalda desde aquí hasta acá y luego vamos a coser la parte de arriba de la manga ya que tengamos esto cosido vamos a tejer en los puños lo mismo que tejimos acá nada más que ya en círculo ya sin hacer esquinas vamos a tejer un rombo vamos a terminar únicamente el rombo este que está a la mitad bueno vamos a hacer eso vamos a coser vamos a rematar y ya nada más nos vemos para que les enseñe cómo vamos a hacer el terminado de todo alrededor bueno miren ya tengo cosido las partes de arriba de mis mangas también ya está cosida la espalda y ahora tienen que irse fijando que vaya este motivo con motivo vean a la hora de coser con el mismo color y ahora les voy a enseñar cómo tejí toda esta orillita y acuérdense que también le vamos a hacer yo le hice tres vueltecitas a la manga con el mismo color y la misma terminación que ahora les voy a enseñar las que les parece pero fíjense que ya me encantó me encantó mi saco lo siento grande así que ustedes por favor antes de hacer el terminado de todo eso midanselo y si no quítenle vueltas pero bueno me quedó flojito me encantó se me ve muy bien y pues así lo voy a dejar y si no pueden ponerle una serie menos aquí a lo largo en lugar de una dos tres cuatro cinco pues nada más ponerle este cuatro esta una dos tres cuatro y hasta acá si un poquito más chiquito porque si quedó un poquito grande pero bueno ya lo voy a dejar así está ya grande me quedó muy bien me gustó mucho vamos a empezar el cuello miren para tejer este terminado es únicamente tres cadenitas y un punto alto en el mismo punto y prenden acá tres cadenitas un punto alto y más o menos calculan la distancia para prender un medio punto nuevamente tres cadenitas un punto alto en el mismo punto y prenden calculando y así nos vamos a ir todo alrededor del suéter vamos a ir todo alrededor de nuestras mangas y este es el terminado hay que rematar todos los hilitos hay que dar una planchada a vapor y pues ahora sí vamos a ver qué tal nos queda pues qué tal si les gustó verdad que está bien fácil pues espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté tejerlo bueno pues me encanta que me acompañen en mi canal recuerden que deben de estar suscritos que regalarme un like y comentar y también compartir este video a todas sus tejeamigas bueno pues me encanta que me hayan acompañado las quiero muchísimo y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós